A casi 20 días que se han inaugurado los trabajos de remodelación en el antiguo aeródromo de la ciudad de Altense, que ahora tiene la calificación internacional para fungir y ser llamado Aeropuerto Los Altos. Los trabajos van bien encaminados, según el administrador del mismo. Tenemos ya un avance del 77% con la reparación del muro perimetral. Según me informa, el subteniente a cargo del Cuerpo de Ingenieros, que nos está apoyando en ese sentido, parece que el muro está en su totalidad terminada para los primeros días del mes de septiembre. En cuanto a los avances que tenemos aquí dentro del edificio de la terminal, vamos más o menos con un 60%, todo lo que es la atabicación, donde va a estar ubicado migración, SAT, un módulo de INGUAD, el banco, incluso una cafetería, tenemos el 60% de avance. Básicamente ya solo falta pintar y todos los trabajos del techo falso, tanto dentro como fuera de aquí del edificio. El entrevistado mencionó que están gestionando un plan de prevención para evitar que las personas continúen ingresando al aeropuerto Los Altos. Este se trabaja conjuntamente con Gobernación Departamental de Quetzaltenango. Donde se les está tratando de hacer conciencia a las personas que han estado acostumbrados a usar de paso aquí el aeródromo, a que ya no se va a poder hacer. Actualmente ha bajado significativamente el número de personas que han ingresado a hacer ejercicio, puesto que están viendo que los trabajos del cierre del muro se están llevando a cabo. Tres canchas de fútbol que estaban en el interior del aeropuerto, también fueron removidas, dijo el administrador. Uno que estaba ubicado aquí a la par del hangar de Agua Viva, ya fue removido de esas porterías. Las personas ya están conscientes de que no podrían estar aquí jugando. Y precisamente esta semana se van a remover las otras dos canchas de fútbol que están al fondo. Primera línea, la verdad de los hechos, informa Kevin Galindo.